Gracias por ver el video. Y entre las que está haciendo quiero decirle a la gente que no está viendo que conozcan y hoy van a conocer de propio abogado delegado PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, surge de la necesidad de fortalecer la relación entre la autoridad, autoridades fiscales y los contribuyentes creando un espacio neutral de encuentro, de acuerdos y confianza. Esta delegación tiene por objeto proteger los derechos y garantías de los contribuyentes mediante la asesoría, representación y defensa, así como la recepción de quejas y emisión de recomendaciones en materia fiscal. Es muy interesante y vamos a conocer hoy de parte del delegado, el señor ingeniero Maxo José Carmona. El maestro, ¿cómo encuentras o cómo surge esta PRODECON cuando tú llegas a Morelos? Porque te toca, ya estaba puesta, pero te tocó poner el colado, sus cimientos más firmes y especializar a la gente porque sabemos que no eres un delegado improvisado, es un delegado que te ha ganado pulso lo que hoy eres. Muchas gracias, Víctor. Pues primero que nada reiteramos el gusto de estar contigo, con tu audiencia. Efectivamente, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, es el defensor especializado en materia fiscal, o sea, el defensor de los pagadores de impuestos. Esa es su principal función. Quiero decirte que los servicios que nosotros prestamos, y quisiera abundar en esto antes de entrar en algunos otros temas, nuestros servicios son totalmente gratuitos, son especializados, son proporcionados por personal debidamente capacitado en la materia fiscal y son de muy fácil acceso. Esto implica que un contribuyente para acudir con nosotros no tiene que ser experto en la materia fiscal, que tiene varios canales de comunicación con nosotros, como puede ser el correo electrónico, que es delegación PRODECON, arroba, delegación Morelos, perdón, arroba PRODECON.GOV.MX, puede ser a través de nuestro portal, que es www.prodecon.GOV.MX, puede ser vía telefónica, nos puede contactar también el contribuyente a través del teléfono 310-2665, recientemente se abrió una aplicación para dispositivos móviles, también a través de la cual puedes entrar al portal de PRODECON, el que comentaba hace un momento, www.prodecon.GOV.MX, y ahí te realiza la invitación para poder descargar esta aplicación para dispositivos móviles, y también, desde luego, cualquier contribuyente que decida acudir de manera presencial, de manera personal a nuestras oficinas, con mucho gusto lo puede realizar, y nosotros podemos brindarle cualquier asesoría o atención que requiera. Fíjate que estaba aquí leyendo algunas, algún acordeón, ¿no?, para decirle, algún acordeón de cómo es tan importante, ¿no?, esta defensa que ustedes realizan en materia fiscal, y ahora con eso de las reformas, de las reformas de Haciendaria, como que no saben a dónde ir, qué hacer, cómo actuar, y muchas veces caen por desidia en una omisión, ¿no?, que nos lleva muchos problemas, pero cuéntame un poquito cómo es esta defensa ya en la cuestión fiscal, porque yo creo que también hay que haber mucha gente ahí, ¿verdad? Sí, afortunadamente se ha incrementado la confianza de la ciudadanía, pero además también hay que decirlo, la cultura contributiva, lo cual implica que el contribuyente esté consciente de que hay que contribuir al gasto público, efectivamente conozca sus obligaciones, pero también se la empodere, es decir, que él pueda exigir el respeto de sus derechos, puede exigirle a las autoridades, es parte de lo que se busca, y efectivamente la PRODECON tiene facultades muy amplias, efectivamente facultades desde preventivas, derivado de las cuales podemos asesorar al contribuyente, específicamente a través de nuestro servicio de asesoría, indicarle cuáles son las obligaciones a su cargo, orientarle cómo cumplir con esas obligaciones, y evitarse problemas a futuro, que sea un contribuyente que esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, porque efectivamente, además de las obligaciones de fondo, que es pagar impuestos, contribuir al gasto público, hay determinadas formas para dar cumplimiento a esas obligaciones, eso es parte de lo que le ayudamos, adicionalmente, si algún contribuyente ya tiene una problemática, efectivamente podemos revisar su situación particular, a través de nuestro servicio de queja podemos investigar en qué consiste, cómo se integra un acto de autoridad, cuáles fueron los fundamentos, los motivos de la autoridad para su emisión, y pudiéramos, dentro de ese procedimiento que es muy flexible, pero además donde se materializa esa función de ombudsman fiscal, revisamos esa actuación, y da la posibilidad de que la autoridad pueda corregir sobre la marcha algún acto que haya causado agravio al contribuyente. De igual manera, a través de nuestro servicio de representación legal, somos abogado patrono del contribuyente en ese caso, lo podemos acompañar en la interposición, en el trámite, y hasta la solución definitiva de algún medio de defensa, y en ese caso, bueno, es el apoyo al contribuyente a través de esa vía, reitero, promoviendo cualquier tipo de medio de defensa, ya sea ante la propia autoridad administrativa a través de un recurso, o un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscalía Administrativa, o bien el juicio de amparo, son algunos de los servicios que tenemos, y hay uno en particular que a mí me gustaría resaltar, que es el acuerdo conclusivo. En el caso de este servicio, es un medio alternativo de solución de conflictos. Claro, claro. Es una figura novedosa, que efectivamente deriva de la reforma fiscal, que está vigente a partir del año 2014. A través de esta figura, nosotros participamos como un mediador entre la autoridad y el contribuyente, para poder resolver alguna problemática que deriva de un procedimiento, más bien de fiscalización. En este caso específico, bueno, lo que implica que sea un medio alternativo, es que en este caso, la diferencia que surge entre el contribuyente y la autoridad, se puede resolver sin necesidad de llegar a un juicio. Eso es algo de gran apoyo para el contribuyente, porque se ahorra tiempo, se ahorra recursos, no tiene que llegar a la llamada jurisdicción tradicional del Estado, sino que previamente, reitero, a través de un medio alternativo, se puede atender esta problemática. Es un medio alternativo, porque regularmente, en el ámbito jurídico, la forma común de resolver una problemática es a través de un juicio. En este caso, nos vamos a través de una vía diferente, donde PRODECON participa como un mediador. Las autoridades respecto de las cuales procede el acuerdo conclusivo, bueno, pues en general son respecto de las que PRODECON tiene competencia. Nos referimos, en principio, al Servicio de Administración Tributaria, al SAT. Nos referimos al IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit, a la CONAGUA y a las autoridades coordinadas, que en este caso sería la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, tratándose de impuestos federales. En esos casos, cuando la autoridad inicia un procedimiento de fiscalización, que puede ser un requerimiento de información documental, que se le conoce comúnmente como revisión de gabinete, puede ser derivado de una visita domiciliaria. Recientemente también se incorporó la posibilidad de una revisión electrónica o de una revisión en materia de comercio exterior. En esos casos, una vez que la autoridad ya ha emitido conclusiones, es decir, ya hay lo que se le llama un oficio de observaciones o un acta final o una última acta parcial en la cual se reflejan cuáles son las conclusiones de la autoridad, si tú incurriste en alguna omisión, si la autoridad está realizando algún cálculo sobre una contribución diferente a la que tú pudiste haber realizado previamente o estás en una omisión total, en esos supuestos el contribuyente pudiera acercarse para que a través de esa figura del acuerdo conclusivo se pueda resolver su problemática. Es una figura, reitero, novedosa, muy ágil, los tiempos son muy breves. A partir de que un contribuyente presenta una solicitud, nosotros requerimos de inmediato a la autoridad, le avisamos de esa presentación de la solicitud de acuerdo conclusivo, se interrumpen los plazos para que la autoridad pueda continuar con su procedimiento, esto implica que la autoridad ya no te pueda emitir una resolución en la cual te determine un crédito, entrará a la revisión de la propuesta del contribuyente, la autoridad cuenta con un plazo de 20 días para contestar, nos podrá decir si está de acuerdo con la propuesta del contribuyente, si no está de acuerdo pero justificándonos por qué, señalando razones y fundamentos jurídicos, o bien si nos plantea una propuesta diferente a la del contribuyente. En ese sentido, tenemos la posibilidad de poder convocar a mesas de trabajo, o reitero, el acuerdo conclusivo es un procedimiento muy flexible, que finalmente nos permitirá, en cada caso concreto, buscar la mejor alternativa de solución, pero reitero, bajo plazos muy breves, 20 días para que la autoridad conteste, y en principio 7 días más para elaborar nuestro proyecto de acuerdo conclusivo. Esa es la ruta que se plantea. Los beneficios son variados, reitero, el primero de ellos es que no hay que llegar a un juicio para resolver una problemática. Adicionalmente, el contribuyente tiene la posibilidad de acceder a un beneficio de condonación de multas, o posibles multas que pudieran derivar de ese procedimiento de fiscalización. Hay la posibilidad de que la autoridad valore o emita alguna nueva opinión respecto de alguna probanza o algún hecho en específico respecto del cual el contribuyente no esté de acuerdo. En este procedimiento PRODECON es meramente mediador, pero bueno, yo no limita que podamos en algún momento emitir meramente alguna opinión de tipo sobre interpretación de alguna norma jurídica, sobre todo buscando coadyuvar o facilitar, que esa es nuestra función de ser mediadores en este acuerdo conclusivo para que llegue a un término adecuado para las partes. El procedimiento de fiscalización concluiría, y esa satisfacción, reitero, de las partes, lo cual es un gran beneficio, toda vez que esto implica que la autoridad, tú como contribuyente, no te vaya posteriormente a sancionar o a determinar un crédito, sino que ya concluyó la satisfacción de la autoridad. Y de igual manera, también pensando en las autoridades, bueno, pues se facilita que el contribuyente pueda regularizar o en su caso aclarar su situación fiscal, pueda estar al corriente, facilita también la recaudación, toda vez que en muchos de los casos los contribuyentes reconocen alguna omisión de manera ya sea total o parcial y da cumplimiento a esas obligaciones que tiene pendientes. Entonces, reiteramos, creo que es una figura que implica beneficios para todas las partes, es una figura que ha venido creciendo en cuanto a los contribuyentes que se acercan para solicitar este servicio, sin embargo, hay que decirlo también con toda honradez, en el caso del Estado de Morelos, creemos que todavía es un área de oportunidad muy amplia para que un mayor número de contribuyentes pueda hacer uso de ella, porque reitero, tiene grandes beneficios, incluso en el caso de aquellos contribuyentes que de manera completa, plena, pretenden regularizarse en los términos que le plantea la autoridad, toda vez que, sobre todo, implica certeza jurídica, que es algo muy importante para todos, como esa satisfacción de la autoridad del convenio que se firma, reitero, ya no hay la posibilidad de que más adelante la autoridad hiciera una calificación diferente. ¿Y lo quiera cambiar? Sí, no solamente que quisiera, sino que en ocasiones un ejemplo que se suscita de manera un tanto frecuente es que algún contribuyente que decidió regularizarse, pagar, cumplir con alguna obligación, lo hace fuera del plazo que le manejó la autoridad, o no de manera correcta, a través del canal adecuado. Entonces, posteriormente, la autoridad realiza una valoración de este mecanismo que siguió el contribuyente y le indica que no fue el canal adecuado, que no se cumplió en su totalidad y, finalmente, va a haber una molestia a futuro para el contribuyente y, además, una posible afectación en términos reales, toda vez que, tal vez, algún beneficio, por ejemplo, pensando en la condonación de multas que te hubieran aprobado, tal vez te lo pudieran dejar sin efectos. Entonces, a través del acuerdo conclusivo, todo ese tipo de riesgos, digamos, que se eliminan, es una solución de un conflicto a satisfacción de las partes y, además, como decía yo, una figura muy flexible que te puede implicar un acuerdo total de las partes, un acuerdo parcial y, finalmente, sin ningún tipo de perjuicio, porque, reitero, es un procedimiento de buena fe en el cual se suspenden los plazos para la autoridad y, en dado caso de que hubiera algún cumplimiento, más bien un acuerdo parcial o no hubiera acuerdo entre las partes, lo que implicaría es que las cosas regresaran al Estado jurídico que tenían antes de iniciar este servicio. Entonces... Oye, sin duda, toda una gama de oportunidades y, así como me lo platicas, es una justicia, una alternativa de justicia rápida y expedita, ¿no? O sea, ustedes, no por ser una dependencia, aunque son que, por decir, de una figura del Estado, no están a favor de nadie, simplemente de la legalidad y de que las cosas deben de ser bien. Llega alguien, a ver, llega alguien totalmente a ciegas y ya se quiere informar de lo que ustedes les pueden apoyar, en todo lo que tiene que ver con algún problema fiscal o con algún banco, no sé. ¿Y quién necesita de entrada para llegar? Porque muchas veces llegan con las manos vacías, ¿no? Y ahorita se les ha dado una explicación, ¿qué puedes hacer? Pero, ¿con qué necesitan llegar para empezar a estudiar el caso de que se le puede orientar y muchas veces hasta ayudar a resolverlo? Sí. Como te decía, la primera parte de tu pregunta es muy interesante. Efectivamente, la PRODECON es una institución totalmente imparcial, autónoma, es un organismo descentralizado que no está sectorizado a ninguna secretaría, lo cual nos da plena autonomía para revisar el actuar de la autoridad y poder emitir cualquier tipo de opinión, recomendación, etc., en términos totalmente apegados a derecho. Efectivamente, esa es una primera garantía para el contribuyente. De hecho, es parte de lo que nos ha ganado esa confianza con ellos es que se puedan acercar los pagadores de impuestos, saber que es una institución que los respaldará de manera plena, que además siempre tiene una visión garantista. ¿Esto qué implica? Bueno, derivado de los nuevos paradigmas en el mundo del derecho, nosotros hacemos una interpretación normativa siempre más favorable al contribuyente, eso es algo que le ayuda. Así es. Y en términos de los servicios, efectivamente también son parte de los beneficios que hay. Nosotros tenemos la obligación de implementar un lenguaje ciudadano, es decir, que no tenemos que dirigirnos con tecnicismos hacia un contribuyente. En relación con la segunda parte de tu pregunta de qué requiere llevar para acudir con nosotros, no requiere llevar nada. Desde luego nuestro procedimiento es totalmente flexible. Si hay algún contribuyente que esté ya asesorado por algún profesional de la materia fiscal, puede acudir acompañado de él, pedirnos a nosotros una opinión sobre ya algún comentario previo por parte de algún profesional de la materia. Pero también el contribuyente puede acudir de manera directa, así es, sin ningún tipo de asesoría. De hecho son los mayores casos que recibimos de esa manera. El contribuyente no requiere saber nada. Y reiteraba, hay varias etapas en las que puede acudir. Puede ir con nosotros para plantearnos alguna inquietud sobre cómo cumplir con sus obligaciones fiscales, de entrada cuáles son las obligaciones fiscales a su cargo, o futuras obligaciones, si se trata de algún contribuyente que esté por iniciar algún tipo de operación. Puede ir algún contribuyente con una problemática ya específica. Hay ocasiones en que acuden con un acto de autoridad, llevan por ejemplo una multa, una liquidación, pero hay ocasiones en que incluso el contribuyente no lo conoce. Tenemos muchos casos en que el contribuyente llega y nos dice me enteré que me fueron a cobrar un determinado crédito, pero no he sido notificado, o me enteré a través de las sociedades de información crediticia, el conocido como Buró de Crédito, que tengo un crédito determinado por alguna autoridad, pero no sé quién fue, o tengo una inmovilización de cuentas bancarias, que al parecer deriva de una problemática con la autoridad fiscal. En esos casos, desde luego, la primer labor de la Procuraduría será investigar, conocer todos los antecedentes del acto, y a partir de eso, ya sea desde un inicio, o una vez que se cuente con todos los elementos para ellos, ir definiendo una estrategia paralela que ya solucione de fondo la problemática del contribuyente. Te decía yo, puede ser a través de nuestro procedimiento de queja, que es donde somos un ombudsman fiscal, un defensor de los derechos del pagador de impuestos, o bien puede ser a través de un medio de defensa, según dependiendo el caso concreto, o a través de la propia figura de acuerdos conclusivos, como decía hace un momento. ¿Ustedes también asesoran a toda aquella gente que de repente, pues alguna falta de pago, o no sabe cómo negociar, o qué hacer con una tarjeta de crédito, y llegan despachos, o sea, ¿sabes qué es que te contratan, y te mandan unos oficios amenazándote, intimidándote, y haciéndote destrozos? ¿También ustedes pueden orientar a esa gente? En principio, en relación con instituciones financieras, y en concreto, en relación con este tipo de asuntos que planteas, hay una instancia que es la CONDUCEF, en principio, a quien le toca. Sin embargo, hay cuestiones relacionadas con instituciones financieras, sobre todo que tienen que ver con algún tipo de retenciones, que no se emite a una constancia de un contribuyente, con alguna cuestión de informes a la autoridad fiscal, ese tipo de cuestiones las podemos revisar, pero desde luego que no cerraremos en principio la puerta, nosotros con mucho gusto podemos analizar cada caso concreto, además, te comento que también entre nuestros servicios tenemos uno que se llama de orientación, a través del cual el contribuyente acude con nosotros, analizamos si se trata de un tema de la competencia de PRODECON, y aún en el caso de que no fuera, así es, nos permite canalizar al contribuyente de manera adecuada a la institución que lo pueda apoyar, pero efectivamente hay casos que hemos venido revisando, que tienen que ver de alguna manera, o se relacionan con las instituciones financieras, por ejemplo, el más común y además delicado en muchos casos, es el tema de la inmovilización de cuentas bancarias. No, si es un relajo, este, maestro Carmona, ahora, háblame de números, ¿cómo andan los números? Tú, cuando llegaste, me comentabas un porcentaje de las personas que ya se habían acercado, a pedir la orientación, y muchas han salido a su favor, ayudándolas con cosas que a veces se les hacía, que se les acababa del mundo. ¿Cómo andan los números del 2014 al 2015? Perfecto, pues mira, en general a nivel nacional ha crecido muchísimo la confianza de la ciudadanía en la PRODECON, recientemente, en el mes de septiembre, esta institución cumplió en el ámbito nacional cuatro años de abrir sus puertas a la ciudadanía, los pagadores de impuestos, son más, en el caso de este ejercicio, son más ya de 82 mil servicios los que se han proporcionado. Sí. Te comparto que en el estado de Morelos también se ha tenido una tendencia de incremento, actualmente ya tenemos alrededor de 1.750 solicitudes de servicio por lo que toca a este año, estamos cerca de las 1.200 asesorías, tenemos 430 quejas radicadas y 150 expedientes de representación legal, es decir, donde iniciamos algún tipo de juicio en beneficio del contribuyente. Tenemos, sobre todo en el caso de juicios y de expedientes de queja, ya un incremento de más de un 10% en relación con el ejercicio anterior, pero además hemos tenido una tendencia muy interesante en el segundo semestre del año, lo cual nos hace suponer que este incremento va a ser todavía mayor, que seguramente vamos a cerrar el año con más de un 20% de incremento. Te comparto algunas cifras que son muy significativas para nosotros. En el periodo enero a marzo de este año atendimos 343 solicitudes de contribuyentes, ya para el segundo semestre fueron 497 solicitudes, lo cual implicó un crecimiento de un 44%, y ya para el tercer trimestre fueron 750 solicitudes las que se atendieron, que implicó un crecimiento de casi un 120% en relación con el periodo enero-marzo de este mismo año, y reiterando, siguiendo esa tendencia de confianza por parte de los contribuyentes de aquí del Estado de Morelos, reiteramos que para nosotros es significativo, seguramente esos números van a crecer todavía más de aquí al cierre del año, de hecho prevemos que para este mes de octubre con esa tendencia podamos alcanzar los números totales del año pasado aquí mismo en Morelos, y seguramente ya los servicios que se presten durante los meses de noviembre y diciembre van a ser meramente de crecimiento en relación con el ejercicio anterior. Y efectivamente en relación con números de atención favorable al contribuyente, la tendencia nacional y que se ha venido reflejando también aquí en el Estado, implica de atender quejas con un porcentaje de solución favorable al contribuyente en una cantidad mayor a un 80%, lo cual pues desde luego da confianza al contribuyente de que la problemática que él trae con nosotros se va a poder atender, se le va a poder resolver su problema y se le va a dar una serie de posibilidades buscando siempre la más favorable para él. ¿Falta mucho camino para Prodicol Morelos para que la gente se acerque o ya con todo este esfuerzo que has hecho vas a la mitad de ese camino? Ha sido un esfuerzo muy importante, muy interesante, es una muy buena pregunta, pero desde luego que el universo de contribuyentes es todavía muy grande, muy amplio. Buscamos que esa confianza, que ese conocimiento de la institución crezca día con día. Te reitero, es un gran resultado el que tenemos hasta el momento porque nos implica varias cuestiones, son varios los análisis que nos permite realizar. Por un lado que la institución se está conociendo, se conoce ya en el Estado, por otro lado un tema de confianza hacia el trabajo que hemos venido realizando, hacia los resultados que les hemos entregado a los contribuyentes que se han acercado con nosotros, lo cual creo que es muy importante. Y un elemento que resaltaría, porque es parte de un cambio cultural en nuestro país, es el tema de la cultura contributiva, que implica que el contribuyente está consciente cada día con un mayor grado de conciencia social, de la importancia de contribuir al gasto público, de conocer sus obligaciones, pero reitero también sus derechos, y sobre todo empoderarlo de tal manera que él esté consciente de eso y los haga valer. Cada día son más los contribuyentes que se acercan con nosotros, que dicen yo cumplí y en este caso la autoridad tiene que respetar o restituir mis derechos. Y eso es algo que para nosotros es el principal logro, lograr que el obtener que el contribuyente tenga esa conciencia social, en términos integrales que he referido, y reitero que el contribuyente no se deje, que confíe en esta institución que estará siempre para respaldar. Creo que es muy interesante, no, dices tú, crear la cultura, porque necesitamos crear una cultura de responsabilidad, una cultura donde la gente sepa que tiene que cumplir con sus obligaciones. Pero aquí esta cultura está interesante porque van a empezar a desaparecer el famoso virus de toda dependencia, los coyotes. Los coyotes que siempre manejan a la gente con mentira, los estafan, los roban, con cualquier asesoría, y hoy tienen esa posibilidad de poder acudir con ustedes, ya con una autoridad conocedora en la materia, para solucionar su problema. Efectivamente nosotros, la política de PRODECON, de trabajo, es de puertas abiertas. En general los contribuyentes que acuden con nosotros, reitero, tienen una asesoría personalizada, ya sea que sea de manera presencial o a través de los canales que he referido, ya sea vía portal, vía correo, vía telefónica. La atención siempre es directa por parte de nuestros asesores y asesoras, y también en la mayor parte de los casos por el delegado, procuramos estar directamente atendiendo los asuntos, eso es lo que buscamos. Pero adicionalmente retomando ese esquema de confianza que refieres, parte de las finalidades de PRODECON es ser interlocutor con la autoridad. También buscamos un acercamiento, una apertura, que haya esa relación, esa comunicación con la autoridad, siempre bajo un esquema de transparencia, que son de las cuestiones que más confianza le dan en general a un ciudadano y en específico al pagador de impuestos. Saber que siempre sea transparente, abierta, pública la actuación que se realiza, obviamente con el cuidado específico de cada expediente, con datos personales que son reservados de un contribuyente, pero me refiero a transparencia en términos de que siempre hay apertura para que el contribuyente pueda conocer el estatus de su información y que la comunicación e interlocución que se dé con la autoridad sean esos mismos términos de total apertura y conocimiento de la información que consta en los expedientes públicos y desde luego en los diferentes expedientes que son materia de trabajo por parte de PRODECON y de meses de trabajo con la autoridad cuando se realice. Nuestra confianza es muy importante. Gracias, señor presidente. Ya para finalizar, algo que bueno, siempre lo pregunta la gente, ¿no? Ahí llegas, te atienden, tienes que sacar cita o te toman tu tiempo, como lo hacen en algunas dependencias, a ver, tengo cinco minutos para atenderlo y si cada uno cinco minutos pásenle a sentarse y después lo vuelvo a llamar. Ahí es personalizado, se les toma su tiempo, tienen que sacar la cita por teléfono, llegas, te atienden. ¿Cómo está ahí la cuestión? Mira, nosotros tenemos un horario de atención al público que en principio es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Como te comentábamos, el canal de comunicación, cuando la persona decide acudir de manera directa, de manera presencial, estamos aquí en Boulevard Benito Juárez, número 26, en la zona centro, de hecho muy cerca de la glorieta de Benito Juárez. Así es. Ahí estamos para servir a todos los pagadores de impuestos que acuden con nosotros, pero en general hemos tenido, te reitero, una política de trabajo muy flexible, el contribuyente no requiere sacar una cita, sin embargo, en muchos casos que también nos han comentado, oye, yo tengo una problemática derivada de mi actividad laboral, pues actividades cotidianas, y requieren en específico que podamos avanzar en el análisis de alguna información y previamente nos la hacen llegar, acuden en ese horario específico, o deciden que la atención sea vía telefónica o vía correo electrónico. Nosotros hemos dado una serie de facilidades para que el contribuyente se le pueda apoyar en todos los sentidos. Hemos también recibido peticiones fuera de ese horario. Por ejemplo, regresando al ejemplo que ponía hace un momento de los acuerdos conclusivos, en alguna ocasión recibimos una solicitud de acuerdo conclusivo después de las 10 de la noche. No es lo más recomendable, pero es un ejemplo de que siempre buscamos darle la mejor atención al contribuyente, así es, apoyarle en los mejores términos, y que en ese sentido los derechos, hay varios estudiosos de la materia que indican que para que un derecho lo sea como tal, pues debe haber una serie de mecanismos que lo garanticen y además que faciliten el cumplimiento o el respeto de ellos. En ese sentido, PRODECON nuestra línea de trabajo, la línea que ha manejado nuestra jefa, la procuradora, la licenciada Diana Bernal, ha sido del mayor apoyo al contribuyente, del mejor servicio, de las mayores garantías para él, y nosotros, reitero, con independencia, ha sido un horario institucional que tenemos, de una política de servicio, siempre se buscará dar ese plus, esa facilidad, y reitero sobre todo las garantías de que el contribuyente se sienta en confianza, que no debe ser experto en la materia, que no debe llevar información de más, basta con que confíe en nosotros, que se acerque, nosotros estamos para apoyarlo y para garantizarles ese servicio. José Carmona, sin duda, ya hemos sido testigos de este medio de comunicación, hemos visto que hay una delegación con confianza, el delegado siempre tiene las puertas abiertas, y la tiene abierta, porque hemos sido, nunca está cerrada, el trato amable, desde recepción, nos hemos topado con una vigilancia, que tenemos la experiencia, que las vigilancias privadas siempre se meten en lo que no les importa, al contrario, aquí tienes un buen elemento de seguridad, gente amable, simpática, y con respuesta inmediata, nada de que espérenme tantito y se meten a desayunar, excelente coordinación dentro de esa delegación, y bueno, hay que conocerla, yo los invito a conocerla, infórmense, solucionen muchos problemas, que a veces dejan, y a veces llegan muchos a irse de este mundo, y dejan los problemas y se traspasan, y a veces son, pues, consecuencias graves por una omisión. Maestro Carmona, pues yo agradecerte la visita al estudio, espero que no sea la última vez, podamos hacer, este, más, más, este, más información, de, que aquí nos faltó muchas cosas que platicar, es muy amplia la, la gama de esta materia, que manejas, y sobre todo, eh, admirar tu, tu conocimiento, ¿no?, tu conocimiento de P a P a, de esta delegación, que es muy importante para que un funcionario, sepa llevar dignamente el manejo de una delegación, y dar confianza, como tú lo estás haciendo, a tus contribuyentes. No, al contrario, Víctor, muchísimas gracias, gracias a tu audiencia, que nos, nos vea, nos escucha. Gracias. Se trata, las veces que nos invites, con mucho gusto estaremos aquí, de hecho, si hay algunos temas que sean de interés para los pagadores de impuestos, para tu audiencia, algún tema en específico, en el que quieran que, que abundemos, que retomemos un poco el, el calendario de cumplimiento de autoridades fiscales, para, eh, explicar, abundar en algunos temas de, de interés, con toda confianza y con todo gusto. Gracias. Gracias. Bueno, ya, ya estuvimos aquí con nosotros, he estado en la, la visita del maestro en derecho, José Carmona Herrero, delegado en Morelos. Muchas gracias.